...de Ascensor de Sánchez. Todo, la verdad, que uno no entra en un razonamiento lógico, no le entra en la cabeza pensar esto. Pero lo hablábamos hace un instante, ¿no?, con José Luis Rodríguez Zapatero, también nos salen de su asombro en España. Pero lo tenemos en línea al expresidente de nuestro país, al doctor Alberto Fernández. Alberto, buen día, el gusto de saludarlo en esta mañana. Buen día, Gustavo. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias por atenderlo. Y, bueno, el poder que tiene de llevarlo a Pedro Sánchez a provocar esto con la Argentina, según el presidente Milley. La verdad es que yo estoy asombrado con todo lo que ha pasado y con todo lo que ha dicho ayer el presidente. Realmente asombrado. Bueno, fue una noticia de dimensión internacional que Pedro Sánchez hace un par de semanas atrás y presentó una carta pública frente a unos cargos que le formulaban a su esposa que tenían la característica de que la fiscal no quería investigar y una organización falangista, una ONG falangista que se llama Manos Limpias, seguía impulsando el juicio. Y él decía que ya estaba cansado del uso de la justicia y el maltrato a sus familiares y que debía pensar si se dieron o no en el cargo. Eso generó un revuelvo internacional que llevó a personajes de todo el mundo a solidarizarse con Pedro Sánchez. Personajes de la más variada ideología, no estoy hablando de socios del progresismo, como diría, o del comunismo, como diría el presidente Milley. Claro. Ese fue un hecho que tuvo una magnitud y una repercusión enorme, enorme. Y donde muchos nos expresamos pidiéndole a Sánchez que recapacite y que no deje el cargo y que siga adelante con su pelea. Dos semanas después, o semana y media después, llega el presidente Milley de España con el propósito central de participar de una conferencia del fascismo mundial que organizaba Vox. Y donde él era un poco la figura estelar. Bueno, de ahí en más ya todos los argentinos saben lo que dijo. Dijo que el presidente Sánchez se calle la boca, que su mujer responda por la corrupción. Ayer dijo que el presidente Sánchez se esconde debajo de las pudieras de la mujer. Un montón de exabruptos y de improperios que dejaron con España una mácula enorme para la Argentina. Argentina y España son países definitivamente hermanos. La mayor migración española está en la Argentina. La mayor colonia de españoles está en la Argentina. Tiene vínculos desde siempre y más allá de las diferencias políticas. Yo acompañé al presidente Kirchner en reuniones con Aznar. Y Aznar no tiene nada que ver con nosotros ideológicamente. Y sin embargo, Aznar, siendo presidente de España, después de la crisis del 2001, nos ayudó con un crédito que le dio a Dualde y que sostuvo durante la gestión de Néstor. Siempre España estuvo cerca nuestro. Y pasaron los presidentes y pasaron con distintas ideologías y siempre el trato fue cordial porque España y Argentina tienen un vínculo indisoluble. Totalmente. Y de repente aparece esto que pasó ayer, o que pasó en esta semana. Realmente llamo a una reunión a empresarios, a empresas que invierten en la Argentina. Las empresas mandan segundas líneas, no mandan sus principales figuras. Pero lo peor es que al día siguiente todos los que fueron a la reunión dijeron que estaban descontentos con las expresiones del presidente Mireille. Con lo cual ni siquiera convenció a posibles inversores en la Argentina. Y estamos hablando además de que en este momento, como consecuencia del conflicto que armó con China, China pasó a ser el tercer país de destino de nuestras exportaciones. ¿Y quién es el segundo lugar de destino de nuestras exportaciones? La Unión Europea. Que además, a través de Joseph Borrell, ha rechazado categóricamente las expresiones del presidente Mireille. Ha hecho un estropicio, como pocas veces vi en mi vida, en términos de diplomacia y de política internacional. Y para mi asombro, para mi asombro, ayer sale en un programa de un periodista, o algo así. Y dice, muy suelto de cuerpo, que todo esto es una operación armada por el kirchnerismo y por Alberto Fernández, que es asesor de Pedro Sánchez. A ver, para que todo el mundo me entienda, esto quiere decir que el kirchnerismo y Alberto Fernández lo indujeron a él que vaya a Vox, al acto de Vox, al acto del fascismo mundial, y que diga las cosas que dijo. Esto quiere decir que Alberto Fernández y el kirchnerismo lo impulsaron al secretario de culto a repudiar al gobierno de Alfonsín porque dictó la ley del aborto, a repudiar el gobierno de Cristina Kirchner por la ley de patrimonio igualitario, y a repudiar mi gobierno por la ley del aborto. Eso quiere decir nosotros somos capaces de semejante cosa. Eso quiere decir que además les dijimos maltratarlo a Pedro Sánchez para después hacer todo esto que estamos quejándonos. La verdad es que, por favor, un poquito de sensatez. Yo le pido al presidente que recupere la sensatez que ha perdido, si es que la tuvo. Pero esto es demasiado. Es demasiado. y además está poniendo en serio riesgo a la Argentina. Nosotros estamos muy preocupados por lo que ha pasado con España, pero Misiones es un polvorín de gente que se está levantando porque no puede con sus sueldos. Y ayer había unos primeros conatos de problemas en corrientes. no son provincias kirchneristas esas, ¿eh? No lo son. Entonces, le pido al presidente que deje su disputa en las redes, que seriamente mire lo que está generando, porque no estamos bien rumbeados. Y la verdad es que yo le decía que él la pegue, que la tenga razón, porque lo que necesitamos es que la Argentina acerga adelante. Pero lo único que ha hecho es empeorar todo, todo, absolutamente todo. Nosotros dejamos un país con menos de 6 puntos de desocupación, con 38 meses de crecimiento del empleo registrado, con 3 años de crecimiento de la industria, con inflación, es cierto. No la pudimos contener porque la falta del dólar del producto de la sequía hizo que el dólar sube, cuando el dólar sube en la Argentina se trasladaron los precios. Y ahí no pudimos como hubiéramos querido resolver el problema, claramente. Pero por favor, no teníamos ni 15.000 puntos de inflación, ni 5 puntos de déficit, como le ha mentido a toda la Argentina. Y ayer ha vuelto a mentirle a la Argentina, diciéndole que todo esto es una operación armada por el kirchnerismo y por Alberto Fernández que presuntamente es asesor de Pedro Sánchez, ni siquiera sabe, bueno, tampoco lo debe saber que los extranjeros no pueden ser funcionarios públicos. Exactamente. Como yo no puedo ser funcionario público en España, tampoco un español podría ser funcionario público en Argentina. Ahora, Alberto, la verdad que es inédito este grado de parte de España de retirar un embajador y que el presidente en lugar de rectificarse sigue adelante, lo llama ahora cobarde, y esto también puede, hoy lo decía Rodríguez Zapatero, herir también las relaciones con la comunidad económica europea, ¿no? Por eso yo parqué que entre las cosas que ocurrieron es que Joseph Borrell, Joseph Borrell, para que la gente sepa, es el alto comisionado o el comisario, no sé exactamente como el nombre que le ponen en la Unión Europea, es el canciller de la Unión Europea y salió duramente a cuestionar lo que hizo Milley. Por lo tanto, el problema excede a España y afecta a la Unión Europea y le afecta en mucho a la Unión Europea y conozco cómo funciona eso. Es una región muy bien consolidada donde, bueno, todos defienden a la región y a los miembros de la región. Y Sánchez es un presidente muy, pero muy respetado en Europa. Es un hombre que ha tenido un coraje enorme para reconstruir su vida política, es un hombre que acaba de ganar las elecciones en Cataluña, es un hombre que cuando todos lo daban por muerto recuperó la jefatura de gobierno, por lo tanto, habría que pensar y tener un poco más de respeto hacia un presidente político de batalla. Además, lo decía recién José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? en términos económicos, España hoy está muy bien, ¿no? España hoy en términos económicos está mejor que la media europea, claramente mejor. Exactamente, claro, claro. Es decir, esto que Milley dice, ¿no? que va contra los socialistas, los comunistas, que son un desastre gobernando, no se está dando en los países a los que critica por estas orientaciones políticas. El primer problema que tiene Milley es que tiene una mirada de la economía paralítica. Ni los neoliberales piensan como piensa Milley. Fíjense que los neoliberales parecen moderados al lado de Milley. Segundo, Milley no se enteró que la Guerra Fría terminó y que el comunismo tal como se conoció en la Guerra Fría no existe más. No se enteró, lamentablemente, no se enteró. Y sigue hablando como si existiera el comunismo. Y llama a todo aquel que respeta lo que alguna vez se llamó el estado de bienestar, que es un estado presente, que arbitre las condiciones de competencia en los mercados, llama a todo eso socialismo. Es realmente de una de una liviandad conceptual preocupante. y de una de un dogmatismo ideológico más preocupante aún, máxime si uno tiene en cuenta que estamos hablando de un presidente que por momento en sus expresiones demuestra desequilibrios que que llaman la atención. Ahora, problemas con Brasil, donde realmente ha ofendido al presidente Lula, problemas con China, problemas con México, con Colombia, uno tiende a ver, pareciera que es el único que tiene razón. Usted la semana pasada estuvo una hora y media reunida con Lula y que ni siquiera le ha respondido a la carta que le envió Milei a Lula. no es que Lula y yo, como muchos otros, como la mayoría de la dirigencia política argentina, no me voy a hacer dueño de eso, pero Lula y yo, entre muchos otros, creemos que la relación de Argentina y de Brasil es una relación de privilegio y está muy lastimada. Yo les pido a todos que vean lo que está pasando con China. China ha dejado de comprarle carne a la Argentina. China, que era el segundo país exportador de la Argentina, hoy es el tercero. Y vamos camino a perder mercado con China. Con China, que le pesa, quien le pese, es la primer potencia comercial del mundo. Con China. Sí, sí, sí. Y tenemos un problema parecido con Brasil. Brasil, que es un país que está al lado nuestro. un país hermano con el que inexorablemente tenemos que estar unidos. Y maltrata a su presidente, lo destrata, lo trata de comunista, qué sé yo las cosas que dice. Un hombre que la verdad en el mundo es particularmente considerado porque todo el mundo sabe el padecimiento que ha tenido que soportar cuando Bolsonaro era presidente de allí, de Brasil. Entonces, yo creo que hay una muy mala lectura, una muy mala lectura, hay un desdén en las palabras de Millet y de su canciller, ¿no? También digámoslo, ¿no? Obvio, sí. Porque su canciller viajando a China, volviendo sin nada de China, sin un solo acuerdo, sin un solo problema, sin resolver, no resolvió absolutamente nada. y en el camino de vuelta, dice que en la base china, bueno, solamente hay chinos y los chinos son todos iguales y habla con ese desdén del pueblo chino, bueno, sinceramente yo no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo y creo que el mundo, la globalización todavía existe, tiene otras características, pero existe y en ese proceso de globalización actitudes como estas son de un costo incalculable. Y qué, si se puede, porque fue una charla privada, ¿no? Pero qué sensación transmite el presidente Lula, cómo me imagino que se siente molesto, primero por, también por las ofensas políticas y personales que ha hecho, pero digo en la relación, Lula que siempre ha querido y quiere tanto a la Argentina y que siempre ha realmente estado presente en todo momento en la Argentina, ¿no? Debe estar, me imagino, preocupado, ¿no? Por este momento. Usted sabe que tengo un cariño y un afecto y una amistad particular con Lula, como lo tengo con Pepe Mujica, pero con Lula particularmente y realmente lo que lo veo más allá de lo que personalmente me ha dicho, que lo guardo para mí, lo que lo veo es muy preocupado, muy preocupado porque él no tiene ningún interés que el comercio entre Argentina y Brasil se deteriore, no tiene ningún interés, al contrario, él lo que quiere es poner absolutamente todo su esfuerzo para que esto se sostenga y crezca, nosotros ya como país hemos cometido un error garrafal que fue no entrar a los BRICS cuando los BRICS abrieron las puertas los BRICS hoy representan al 44% de la humanidad y el 38% del Producto Bruto Global es en esos términos más grande que el G7 y resulta que inexplicablemente nos quedamos afuera porque China y Brasil son comunistas es un chiste Rusia, China y Brasil son comunistas es un chiste es algo que a cualquier persona que analiza la geopolítica dice bueno quien lea esto está muy mal está muy mal está muy mal porque no no tiene noción de lo que está hablando y hemos perdido en esa jugada de salir de los BRICS de ese modo bueno hemos perdido una oportunidad enorme 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 para el desarrollo argentino totalmente Alberto buen día Juan Estrasnoi le consulta ¿qué tal Juan? llevando llevando esto que estamos conversando al plano económico digo obviamente todas estas decisiones geopolíticas tienen impactos concretos usted ¿qué costos ve en ese plano a la luz de la situación que está atravesando hoy el país ¿cómo lo ve al país hacia adelante en materia económica? mire el plan que el plan no sé lo que dice mi ley yo días atrás vi un tuit hecho por un secretario de comunicación de presidencia un cargo así tenía no me acuerdo cómo se llamaba y decía esta es la B de la recuperación y cuando veías el cuadro lo que te mostraba era que el producto bruto interno de Argentina en diciembre del 2025 iba a ser igual al de octubre del 2023 entonces la primera pregunta que me hice es ¿para qué hacer todo esto para lograr ese objetivo dos años después? ¿para qué semejante ajuste? ¿para qué semejante penuria? ¿qué sentido tiene? para tratar de resolver un desvío en el programa que teníamos con el fondo en materia fiscal de 0,8 puntos eso era para eso era teníamos que tener 1,9 de de desvío fiscal y teníamos teniendo 2,7 si no me equivoco para resolver eso hay que hacer este estrago dejar a las universidades sin presupuesto dejar de terminar con todos los medicamentos para las enfermedades oncológicas para las enfermedades oncológicas generar conflictos en las provincias como el que se está viviendo hoy en Misiones que tiene una magnitud enorme deteriorar el salario real en pocos meses casi 10 puntos explíquenme porque no lo entiendo mientras el presidente vive viajando por el mundo para encontrarse con trape en un congreso conservador de los Estados Unidos después cruzar todo Estados Unidos para ver dos veces a Elon Musk volar a Europa para entrevistarse con para ir a un meeting del fascismo mundial que es esto que es esto yo seriamente lo pregunto además lo pregunto con la vocación de llamar a la reflexión a todos esto no está funcionando no va a haber una vez se lo dicen sus propios amigos neoliberales estamos cayendo en una recesión de la que va a costar mucho salir ahora lo llamativo yo quiero dejar en claro que cuando yo me fui la desocupación era de menos de 6 puntos y la desocupación más baja de los últimos 38 años exactamente y que además tuvimos 3 años consecutivos pese a la sequía 3 años consecutivos de de crecimiento económico de crecimiento de la industria y bueno es lo que me pregunto diariamente cuando lo hemos hablado en más dura oportunidad también usted siendo presidente cuando desde adentro de su propio gobierno muchos lo cuestionaban o lo criticaban pero la verdad es que hasta diciembre lo dicen hoy hasta los propios que lo criticaban hasta diciembre la economía mostraba números todos en esas líneas que se hacen en verde la semana pasada se conoció toda la actividad industrial todo eso que era verde hasta diciembre es rojo ahora han desenchufado la economía digo en el momento que nosotros dejamos el gobierno el índice de la actividad económica de MAE de 14 rubros mostró 11 en verde y los 3 que estaban en rojo estaban vinculados al agro claro bueno ayer hablábamos con el intendente de las parejas donde hay bueno usted lo conoce y lo sabe hay una pyme cada 97 habitantes hasta el año pasado tenían esas pymes 97% de capacidad industrial instalada y en funcionamiento hoy tienen 50% eso es la recesión eso es la recesión que cuando nosotros nosotros a mediados del año pasado empresas como Toyota anunciaba el tercer turno para la construcción de automóviles y Toyota está invitando a sus trabajadores a un retiro voluntario y trabajando en dos turnos solos eso es la recesión eso es la recesión eso es para que la gente entienda de lo que habla y cuando yo decía que había dos miradas de país hablaba de esto no toda la política es lo mismo ahora el argumento del gobierno es que era necesario hacer todo este proceso de estabilización con bueno todo lo que estamos conversando para que hacia futuro empiecen a llegar esas inversiones y se genere un proceso de crecimiento sostenido en el tiempo de largo plazo esto lo ve yo lo único que veo es que después de todo lo que pasó con el incidente de España ayer hubo un rebote del dólar blue y sude fue para arriba y eso es sin tranquilidad en términos en los términos que ellos usan que el gobierno usa eso es sin tranquilidad y desconfianza nadie seriamente puede confiar en un gobierno que actúa como actuó el gobierno de de Miley a través del mismo presidente en el viaje a España nadie absolutamente nadie el presidente de de la organización de empresas españolas dijo que no le gustan los extremos después de escucharlo a Miley yo no sé dónde van a traer las inversiones ahora las inversiones vienen como consecuencia de un plan que se llama Rigi que es un plan patético vergonzoso que va contra mano de lo que hace el mundo porque el mundo hoy cuida las energías porque saben que las energías cada vez son más difíciles de renovar y en un mundo que va hacia la electromovilidad el cobre y el litio por ejemplo son centrales bueno no puede creer que le ofrezcan las condiciones que le están ofreciendo total cuando la limona es grande hasta el santo le confía y eso es lo que le pasa a los inversores mire mientras estamos hablando a España España acaba de comunicar que retira definitivamente a su embajadora de la Argentina es una primera vez en la historia que no quiero hablar es increíble que nos estemos peleando con España si, si, si increíble definitivamente increíble esto esto aparte definitivamente quiere decir que con las declaraciones de la noche de mi ley obviamente actúa nos lo decía Rodríguez Zapatero también en consonancia el gobierno español no sé pero es que es imposible bastante generoso estuvo Pedro Sánchez esperando una disculpa y la disculpa se convirtió en una fábula ridícula absurda propia de una persona que no estaba en sus cabales que dice que esto es una operación del kirchnerismo con Pedro Sánchez es una cosa disparatada ahora Alberto usted teme porque frente a este desastre económico que está haciendo el gobierno en forma permanente la recesión la caída no tienen un índice que a la luz de últimas denuncias vuelva como hizo el macrismo para disimular sus errores la persecución política y judicial a la Argentina bueno yo lo estoy viviendo con la payasada que están haciendo con los seguros o sea cuál fue el pecado que yo cometí terminar con el negocio que había montado Macri vayan y busquen las noticias de entonces miren por ejemplo el escándalo que fue la contratación de los seguros en Ferrocarriles con un intermediario que llamaba Aion mírenlo mírenlo ustedes yo no lo que hice fue decir se terminó esto y los contratos los seguros se contratan directamente con Nación Seguros y eso le representó al Banco Nación que el año pasado le ingresen 50.000 millones de pesos a través de pólizas de primas de seguros que cobró Nación Seguros fue una medida de política económica que tuvo el único sentido de que el dinero del Estado quede en el Estado para hacer política pública por ejemplo cuando llegó la hora de la sequía y había que dar créditos blandos para que los chacareros puedan salir adelante bueno el Banco Nación tenía esos recursos para poder hacerlo y eso ningún banco privado lo hizo que hay que entenderlo de una vez por todas y ahora con estas denuncias también que en muchos casos no tienen sustento ¿no? del tema de los comedores para justificar pareciera que no envían dinero a los comedores dicen bueno las gestiones anteriores los movimientos sociales pero miren nosotros recibimos más de 800.000 planes sociales cuando llegamos al gobierno como consecuencia de la pandemia ese número subió un millón cien una cosa así cuando Juanchi Zabaleta fue ministro empezamos un proceso de auditoría para ver qué planes estaban funcionando bien y qué planes estaban funcionando mal Juanchi dejó el ministerio llegó Vicky Toroza Paz hizo una auditoría mucho más rápida y eliminó más de 100.000 programas le sacó el plan a más de 100.000 personas que efectivamente estaban recibiendo equivocadamente el plan por diferentes razones no debían recibirlo y lo hicimos con lo cual todo esto es otra fantochada más es otra fantochada más es el juego de volver a decir que somos una banda de corruptos el nuestro no fue un gobierno corrupto no lo fue que puede haber habido algún caso aislado de algún funcionario que lo haya hecho y bueno eso puede ser porque yo no puedo poner la mano en el fuego por más de 100.000 empleados que tiene la Administración Pública Nacional pero nuestro no fue un gobierno corrupto no lo fue y la verdad es que yo voy a seguir diseñando nuestra honestidad siempre y voy a ir a tribunales si me mandan a dar cuentas en tribunales como corresponde a un funcionario y voy a demostrar que lo que están diciendo es mentira perfecto y una vez más este bueno pero es la prédica de siempre ¿no? sí, sí, sí acá nadie se pregunta ¿quién paga los caniles en olivos? nadie se pregunta ¿quién paga que se haya techado la paleta de olivos? nadie le pregunta ¿quién pagó los 17.000 dólares que costó la estadía del presidente en 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 el hotel Panamericano en esos meses donde puso su búnker y su vivienda allí sí, sí, sí nadie se pregunta ¿cómo se pagó este viaje a España? sí, todos los anteriores para hacer visitas particulares ¿no? ¿quién pagó el viaje a verlo a Elliot Musk dos veces? que no sabemos para qué además sí, sí, sí de pesos por un retiro voluntario se va por el retiro voluntario cobra un lineal 50 millones de pesos de mi época ¿eh? y ahora vuelve como director es formidable sinceramente es una inversión ya sí le está sí, sí entonces este yo veo esas cosas y digo bueno otra vez siempre lo mismo ¿no? la persecución y básicamente poner en cabeza del otro inconductas que uno no ha tenido no ha tenido no ha cometido errores seguro cometió errores ¿dio explicaciones por los errores? claro que dio explicaciones por los errores ¿tuvo costo político por los errores? claro que lo tuvo pero por favor esta lógica de de funcionar del modo que que funcionan donde tienen una justicia a su servicio para perseguir opositores esto ya ya es es modo de hora de terminarlo definitivamente Alberto muchas gracias y un abrazo que siga bien un gusto y gracias a ustedes por el llamado un abrazo muy grande ahí estábamos dialogando con el expresidente Alberto Fernández bueno a propósito primero de esta